Música Que pasa chavales, un nuevo video, bien tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Fishing Planet Ya sabéis, en este juego, pues básicamente No sé si lo habréis visto por ahí, es un simulador de pesca y tal Yo le he echado muchísimas horas porque Considero que está bastante bien currado Refleja bastante la realidad de este deporte Y bueno, yo creo que está bastante entretenido Hace tiempo que no juego Hace tiempo que no juego, con lo cual os podéis hacer una idea De que voy a manquear un poco, pero bueno Y lo principal chicos, no es el juego en sí Sino que quiero hablar con vosotros un poquito más de Tranquis Ya que es ambiente de Navidad, es 31 de Diciembre Y en cuestión de horas, aquí en España Empezamos con lo que viene siendo el 2018 Con lo cual, mira, mecánica básica, vale gente Tenéis que mirar a la derecha donde está la boya, en ese sitio Y si veis que se hunde, pues significa que los peces están merodeando la zona Ok, y yo lo que estoy haciendo es moverlo poquito a poco Para que el pez se dé cuenta de que, eh, ahí hay un bicho flotando Y cuando pique, yo le meto el tirón y lo saco para afuera Y conseguimos dinero y tenemos que llenar un saco, vale Para pagar la licencia y para poder hacerlo todo y avanzar Hay muchísimos mapas, soy nivel intermedio en el juego Todavía no tengo todos los mapas desbloqueados Porque vale muchísimo hacer un viaje y comprar licencia y todo Ya digo, es un simulador muy, muy cheto, eh Y si a vosotras, si a vosotros os mola el juego Pues sí que podría intentar hacer un tour de toda la zona Como veis aquí se ve bastante guapo, se ve bastante guapo Con lo cual, mira, espérate un segundo Vámonos al otro spot Este de aquí es el que a mí me gusta salir a pescar Y bueno, lo que estaba comentando, gente Ya sabéis, quiero daros las felices fiestas Y quiero que tengáis una buena entrada de año Y todas esas cosas buenas por ahí Ya sabéis que alguna de vosotros tendrá una familia grande Y la peña va a cenar con la familia de la pareja Etcétera, etcétera, etcétera Hay alcohol, hay fiesta y demás Sobre todo noche vieja, noche buenas más de familia y demás Pero hoy sí que se sale Tenemos un movimiento demasiado alejado La pez se ha ido, vale El fallo de la pez sigue estando, tío, sigue estando Así que no sé, tío Fallo de traducción, fallo de traducción aquí de la peña Pero el cebo lo seguiré teniendo, ¿no? Digo yo De vez en cuando lo muevo, ¿eh? De vez en cuando lo muevo porque esas tres barritas se tienen que ir llenando Y si veo que, por ejemplo, la del sedal, que lo tengo al 40% Por cierto, llevo bastantes días aquí ya en este sitio Y no me ha dado por comprar otro ni renovarlo tampoco Si veo que se tensa o que sube de resistencia Significa que tengo algo enganchado Un poquito solo Vale, vale, vale Con calma, ¿eh? Me están moviendo la boya, ¿eh, gente? Tenemos pececillos ahí en la punta Pero bueno, lo que estaba diciendo Que quiero aprovechar este juego, parece que no, tío Pero te mantiene siempre muy, 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 muy activo En lo que es controlar que todos los medidores vayan bien Por muy simple que parezca, ¿vale? Por muy simple que parezca Y bueno, como digo Quería aprovechar ahí, pues, para estar con vosotros un ratito así de tranqui Quisiera... Y de hecho es lo que estoy haciendo, ¿no? Pues compartir un 15 minutillos o por ahí Creo que sé, viéndonos las caras, ¿no? Está bien eso Lo hice en Navidad De hecho en Navidad creo que hice un directito Y... Ojo, me está moviendo la boya un montón, ¿eh? Está moviendo la boya un montón Vamos a tensar aquí un poquito Y vamos a estar aquí al tanto, ¿eh? Vale, 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 vale Con un poquito de calma Un poquito de calma No hay prisa, ¿eh? También puede ser una corriente de agua En este juego hay mucho de eso, pero no Vale, o es pequeñito Y no le cabe lo que es el siner Que tengo ahora mismo puesto de cebo En la boca Con lo cual no lo puede llevárselo Simplemente está ahí Tocándolo y moviéndolo O simplemente Está jugando conmigo Me está poniendo dificultad Pero mira Vamos a sacarla por aquí Vale, vale, vale Vale, vale Tengo los equipos teniendo Vale, de acuerdo Vámonos a esta zona por aquí Han puesto como una sensibilidad rara, tío Eso no me gusta Eso no estaba antes Eso no estaba antes Que parece más realista Porque es como que tarda más en moverse y demás Pero... Pero bueno está En esa zona es muy buena, ¿eh? Esa zona es muy buena Así que vamos a ver si ahora tenemos aquí un poquito de suerte Y aunque se sacamos alguna Aunque se sacamos alguna Estoy pescando la Butterfly Piscock No sé qué, no sé cuánto Es el que más dinero da Sobre todo aquí el truco está en venirse con un... Con un bolso Vale, muy grande Ojo, se me está moviendo muchísimo eso, ¿eh? Vale, vale Este pavo o trae algo O lo tiene ahí, ¿eh? No sé si estáis viendo las vibraciones en el agua Vale, vale Pues al parecer este nota No saca nada Por cierto, mi primo acaba de empezar a jugarla al Yu-Gi-Oh Me ha dicho que es gratis Y que va de cartas y tal Y que las tienes que coleccionar y tal No... Si lo pruebo y está guapo No tardaré en traeros un gameplay a vosotros, ¿eh? No tardaré Pero bueno, gente Que eso Que quisiera hacer también un repaso así De lo que ha sido el canal, ¿no? En este último mes Que lo empecé el 6 de noviembre Si no recuerdo mal Y bueno, pues somos cerca de... 165 personas aproximadamente Últimamente sí que es cierto que Los seguidores es como que tardan más en llegar No sé si será problema de la plataforma O cualquier cosa Pero sí que es cierto que llegan los 100 relativamente rápido En cuestión de una semanita o por ahí Y ahora parece que está la cosa más tranquila Me imagino que será época de fiestas También de exámenes Final de trimestre La peña no le puede dedicar todo el tiempo que debe O que le apetece al tema de ver vídeos y demás Y en los canales pequeños como yo Pues es cierto que es más complicado Ojo, ¿eh? Tenemos muchísimo movimiento en la de la boya, ¿eh? Y muchísimo movimiento es muchísimo movimiento Estoy por cambiar el cebo Pero el problema está en que tengo uno que es amarillo Y lo que se agarra a eso es gigantesco Y de hecho, no sé si os estáis fijando Que tengo la caña prácticamente al 75% o menos Eso significa que la tengo prácticamente rota Porque cuando llega al 50% eso es inusable Y aquí la peña tiene una conversación Al principio de año Ahora una queda para ahí Bueno, tío, yo me voy a ir yendo Vaya conversación se tiene aquí la peña esta Montada Espérate tú Mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vamos a hacer la locura, ¿eh? Vamos a hacer la locura Vamos a traernos esto por aquí, ¿vale? De acuerdo Vale Vamos a venirnos al inventario, gente Y nos vamos a venir aquí Que es la zona chunga, ¿vale? Y la zona chunga, ¿por qué? Pues porque aquí ya es casi mar abierto, ¿vale? Esto es un Everglade Toda esa zona que está por ahí Es un sitio complicado De hecho, mirad aquí al pavo que tiene una Una caña Una caña de hierro, ¿vale? Una caña de hierro ¿Y yo aquí qué tengo? Vale, pues tengo esta Pero como veis aquí la tengo al 38% La tengo al 38% Eso sí es chungo, ¿vale, gente? Eso sí es chungo Y lo digo totalmente, en serio Vale, vamos a venir por aquí Vamos a pillarnos el 3000 ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí un cebo de estos así Más o menos potente X serie mono Vale, este es 60 metros Esta que chuta, vale ¿Varia la longitud de la línea de pesca? No, vamos a meterle aquí los 60 metros Efectivamente, vale Podría ponerle la de fluoruro Que pesa menos Y yo creo que me va a venir también muy bien Pero vamos a dejarle este Que es el cheto Este que es el cheto, vale Este es lo amarillo, la ninfa, tío Eso es el jig de 21 gramos 3-0 Venga, vamos a liarla De 21 gramos Es que lo que me puede entrar con 21 gramos, gente Puede ser algo muy, muy, muy Muy chungo Muy, muy chungo Espérate tú Espérate tú Vamos a ponerle aquí el payasete Este es el cebo artificial de 14 gramos Vale, el peso de aparejo es óptimo De acuerdo, de acuerdo Venga, vamos a darle caña ya Vamos a darle caña aquí a esto, gente Hemos cambiado de caña Ojito, eh Esto ya puede ser más complicado Vale, vamos a lanzarlo por ahí El pez que nos entre con esto Puede ser prácticamente que nos rompa la caña Vale, de acuerdo Porque este mapa es relativamente Hay que mantener siempre el cebo En un movimiento espasmótico, vale Ahí Que suba Que baje Por cierto, ha mejorado muchísimo la optimización del juego, eh O sea, esto antes no me iba ni a 30 FPS Y ahora según veo me va aquí a un huevo, tío Más que nada por la fluidez que se ve Cuando sube y baja el cebo Que está en el gráfico de la derecha, vale Y nada, gente Más o menos lo que os estaba comentando y tal El canal va muy bien Yo estoy muy contento, tío Siempre pillo ahí 15 likes Hay unas 50 reproducciones Que oye, que quieras que no Está bastante Está bastante chulo eso Está bastante chulo Por cierto, no he visto gameplays en castellano De este juego Si mola Y entretiene Más que nada El principal tema de hoy No es precisamente el juego Si no, estar un ratito así con vosotros y demás Pero oye Que si está guapo Y os surge a vosotros Curiosidad Espérate tú Vámonos para arriba Vale, lo tenemos aquí ya Vale, de acuerdo Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Quiero usar el amarillo, tío Pero es que me da miedo, tío De verdad, de verdad os lo digo, eh Me da mucho miedo Porque casi parto yo Aquí todo De hecho, si me pongo el de 9 gramos Yo creo que va a ser mejor que el de 14, tío Es óptimo además Y no quiero forzar yo aquí la máquina Es que sé que como le metes de 14, vale A más gramo Más grande es el cebo Con lo cual El pez pequeño No se lo va a poder meter en la boca No va a picar Y te estás asegurando Que con toda seguridad El pez que te pique Va a ser uno gigantesco Y que te la va a liar un poquito bastante Vamos a ponerle aquí la velocidad un poquito alta Me gusta Quizás se la dejamos aquí a 3 Y el freno Vale Para y avance De acuerdo Vale Con calma, eh Con calma, gente Con calma El hilo lo tengo perfecto, vale Lo único que está peligrando aquí Como he dicho Es la caña Y un poquito más, gente Quisiera que me dejeséis los comentarios también Que tal le estáis llevando vosotros las navidades Porque a fin de cuentas Aquí en España sí que es cierto que El día gordo de regalos y demás Son los reyes magos el 6 de enero Pero me consta de que En América Latinoamérica y demás Y otros países de Así hispanos Pero que no son aquí De la zona horaria No me estoy llamando Lo que más se lleva es navidad, vale Así que ponedme también en los comentarios Por ahí que os ha tocado para ir De regalitos Y historias de esas Historias de esas Perdito Vamos a seguir cambiando Me la estoy jugando demasiado Me la estoy jugando demasiado, tío Me va a salir por aquí un bicho, chaval Que me va a poner bueno el lomo Me va a hacer zasca, ¿sabes? Y se lo va a llevar todo Puesto Se va a llevar la casa a cuestas el hombre Se va a llevar la casa a cuestas Mira, por ahí Vámonos para allá Sobre todo este juego va de paciencia, ¿sabes? Así que si le queréis dar caña Es gratis, ¿vale? Es gratis Si tal Invitáis a un amigo o lo que sea Según veo la optimización está bastante guapa Que os lo acabo de decir Así que no creo yo que tengáis mucho problema Con un ordenador más o menos normal, ¿vale? No hace falta tener aquí una obra de arte Por mucho que sea de simulación, ¿vale? En PC se pueden bajar los gráficos, ¿sabes? Y no tienes que tener ahí Complicaciones con nadie Así que venga Con calma Me haría ilusión que me picase uno, tío Qué mínimo que eso Pero si no pica, pues oye Tampoco es que nos compliquemos aquí Toda la vida, ¿sabes? Vale, vale Está pasando algo raro ahí, ¿eh? Está pasando algo raro ahí Porque el C1 quiere subir Y estoy a 17 metros Y no me extrañaría que hubiese ya alguno Tocándolo No sé si habéis visto el comportamiento raro, ¿vale? Por cierto, ¿cómo se recoge? ¿Cómo se lanza? Todo con el ratón, ¿vale? Además es muy cómodo Porque cuando te pican o lo que sea Puedes pegar ahí un tirón bastante guapo ¿Sabes? Y tampoco es que te vaya a pasar ahí nada Vale, vamos a darle caña a esto Vámonos para acá Vámonos para acá El spot hasta hace un huevo de actualizaciones Era ahí justamente, ¿vale? Vale, ahí estamos El tiro más nefasto que pueda haber En la tierra, tío En la tierra, ahí estamos Siempre buscando el límite Cuando se llena la barrita ¡Pum! Lanzamos Y a esperar Y a esperar Y cuidado con el coche si lo coges Ja, ja, ja No tengo coche Ja, ja Son nivel 30-38, ¿eh? No es moco de pavo, ¿eh? En este juego se tarda en subir Es complicado Complicadete Vamos a bajarle aquí la resistencia a esto Vamos a intentar traerlo por el fondo Que es donde están las piezas grandes A esta hora de la mañana Es muy temprano, es a las 8 En el juego Muy temprano De hecho, no me vendría nada mal Pasarlo un poquito más Aunque tengo entendido que las Peas, Butterfleas Estas pican Tanto por la mañana Como ya cayendo la tarde ¿Vale? Es como que no les gusta la zona De sol Con lo cual Está bien Está bien porque estoy en una Hora en la que En teoría deben de picar Pero ya os digo Es que En esta zona donde yo me encuentro Exactamente Me puede picar una de esas ¿Sabes? O me puede picar un monstruo Que me rompa la caña Como ya estuvo a punto De romperme los primer días Que llegué a esto ¿Sabes? Con lo cual Con lo cual Vamos a ver Si no nos complicamos Demasiado También tengo unos cebos peludos ¿Vale? Los Crank Bait Que en teoría les gusta También mucho Pero Puede ser que me la juegue Demasiado ahí Pues son demasiado llamativos ¿Sabes? Y realmente yo lo que quiero Es sacar algo Cerrar el gameplay Y estar todos felices Y contentos Y no partir la caña Pues a fin de cuentas Si me va a picar Un bicharraco gigante Que me va a partir la caña Pues lo mismo No me sale rentable Porque acabo de pagar La licencia Que son 4000 Y partir la caña Significa que ya Me tendría que ir O dedicarme a Coger simplemente De la Ecebo Y con la Ecebo Pues me puedo pegar Media vida ¿Sabes? Puedo pegar media vida Aunque yo creo Que va a ser lo más óptimo Así que nada Vamos a ver si Recogemos aquí De hecho es que no Es que no me la viene a jugar No, no, no Está haciendo una locura Así con la tontería Está haciendo una locura Y yo digo Jaja Si me pica uno gigante La lío ¿Sabes? Pero oye Pensándolo mejor Vámonos por aquí Vamos a ponerle Esto por aquí Vamos a ponerle aquí El gordito Vamos a meterle un anzuelo No, primero hay que meterle Esta cosa por aquí El mono Vale Mono de 0,28 0,28 aquí para el Shiner Está bien Pesa quizás demasiado Para esta caña Pero oye Que menos Que menos Que tener un poquito de seguridad ¿Sabes? Pues solamente falta ya que te pique Y que no puedas cogerlo Así que nada Vale Vamos por aquí con el hook Gordito por aquí Y en teoría Ahora con el Shiner Puede ser que me digas Que pesa demasiado Y que tengo que utilizar yo Otra cosita Y vale No me ha dicho nada Con lo cual está todo correcto Pues muy bien Vale Vale, vámonos por aquí ¿No? Aquí o aquí incluso Vale, aquí Aquí es una zona En la cual yo Sacaba cositas bastante Interesting Cositas bastante interesting Sobre todo por aquí En esa zona de ahí La hierba le gusta mucho La hierba le gusta mucho A las Butterfleet Así que Vamos a ir con un poquito De calma He intentado Ya lo he enganchado Tío Ya lo he enganchado Jaja Que guay Pues muy bien Vale, ya está ¿No? El aparejo se libera Después del enganche Vale, de acuerdo Pues muy bien Está todo correcto ¿No? Vale Vamos a meterle aquí Un poquito de velocidad Al carrete Ya que si me pica algo Quiero estar bastante Rápido Y nada Observar aquí Si la boya se hunde O no se hunde Y nada Pues simplemente Me gustaría también Hacer un directo De este juego Tío Porque es como que Es todo muy lento Va todo realismo Uy va Vale, vale Tenemos algo Tenemos algo Y está costando de sacarlo ¿Eh, gente? Vamos a ver si Aunque sea llegamos A los dos kilitos Y hacemos el día Hacemos el día Vale, vale Está haciendo lo que quiere Ahora mismo conmigo Está haciendo lo que quiere Chavalis Y me está yendo allí A una zona Que no me interesa a mí Ni a ella tampoco Tío Vale, vamos a ponernos aquí En el borde Tío El problema sería gente Que se metiese debajo De la hierba Tío Si se mete debajo De la hierba Voy a enganchar el cebo Que es exactamente Lo que me ha pasado Ahí hace un segundo Vale, vale Está ya coleando arriba Está cansado El pececillo Un pececillo Que es más grande que yo Pero bueno, está Venga, vente para acá Loco No, tío La hierba no, tío La hierba no No La hierba no, tío Vete para la izquierda, loco Vale, vale, vale Vale, vale Ha pasado por el medio Pero no nos hemos enganchado Con lo cual Puede estar bastante bien Vale, vale Es una Pacecock Vale Me acabo de agachar Con lo cual Vale, un kilo 644 52 de experiencia No está mal 247, vale Liberar el pez O llevar conmigo Lo llevamos con nosotros, gente Eso está bien Soy nivel 25 Acabo de ver ahí Así que nada Vamos a ver si nos sale otro por aquí, tío Llevamos cerrando el gameplay Que yo creo que está siendo bastante largo Pero oye Qué menos que eso, ¿no? Echad un ratito aquí Ya que lo puedo hacer directo Porque hoy la verdad Que es noche vieja Y no apetece estar ahí En el PC Dos horas, ¿sabes? Más que nada Pues ahí visitan casa y demás Con lo cual Yo creo que un gameplay largo ¿Sabes? Donde ya hemos hablado un poquito De cómo va el canal Qué tal vosotros Y demás Yo creo que puede quedar Bastante resultón ¿Vale? Bastante resultón Así que nada Vamos a ver si le damos caña por aquí Y sacamos otro Vale Vamos a moverlo Un poquito a poco Ya sabéis La zona verde les gusta mucho, ¿eh? El problema El problema Que nada más tirarlos